Queridos amigos de canal evento bienvenidos a un programa más de vidas migrantes en europa yo soy marta viñán y hoy estamos aquí para contarles historias reales testimonios impactantes que nos va a llegar al corazón a muchos de nosotros que vamos a estar compartiendo en esta tarde con una invitada muy muy especial así que sin más vamos a conocer a nuestra querida esthercita hernández buenas tardes cómo está el fin de las tardes martita bien gracias bueno pues para nuestros amigos para todos quienes van a estar viéndonos queremos saber de dónde es esthercita dónde nació yo nací en quito en la provincia de pichincha en la parroquia la magdalena ay qué bonito cuál podemos saber en qué año nació usted en mil novecientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos y qué bien se conserva ojalá yo pudiera llegar por lo menos a la mitad 29 de junio de mil novecientos cuarenta y dos ya mismo ya mismo ya falta menos para celebrar el cumpleaños qué bueno qué lindo esthercita hernández vaca estamos aquí en madrid nos vamos a conocer un poco primeramente cómo fue su vida en ecuador su familia cuántos hijos tiene bueno martita yo tengo cuatro hijos y pues gracias a dios hemos logrado que todos mis hijos lleguen a ser profesionales tienen están bien ubicados y eso qué bueno y todo eso a su esfuerzo claro nos hemos venido a trabajar a sacrificarnos un poco por el bienestar de ellos y como les digo no nos han defraudado ellos han aprovechado y ahora mismo se encuentran gracias a dios bien todos trabajando qué bueno pero antes de ello usted a qué año y qué edad se enamoró o se casó yo me casé de 19 años de 19 años cuál fue su profesión allá yo de costurera pero no lo ejercí porque me dediqué más a criar a mis hijos y luego ya con el tiempo si nos pusimos un negocio teníamos un almacén de muebles de todo dormitorio baños cocina y todo eso ha sido una mujer emprendida yo atendía el almacén claro mientras mi esposo trabajaba en la fábrica y eso con los niños ya pequeños medianos cuando usted tenía la fábrica bueno ya cuando ellos ya estaban ya más grandecitos ya que podían ya se iban todos muy bien al cobre cuando eran más pequeños no yo me dediqué a solo a criarlos y a estar en la casa haciendo todo y educándoles a ellos que bueno pues claro a eso se debe a todo ese esfuerzo ahora tenemos el resultado no de ver la alegría de que todos sus hijos son unos profesionales gracias a dios y qué bonito es poder escuchar eso entonces una vez de que ya tiene la fábrica usted allá de muebles y todo ¿se terminó eso en algún momento? pues sí Martita resulta de que nosotros nos habíamos comprado la casita con el banco la motorista chingorazo entonces justo fue la guerra con el Perú entonces ahí decayó el negocio completamente no había mucho movimiento estábamos debiendo al banco y mi esposo dice yo no les voy a perder la casa yo me voy de aquí a la china o a la conchinchina pero yo sin casa no les dejo entonces eso fue el motivo por el cual él vino acá a España sí y invitado por un amigo también que es carritos que vinieron casi los dos aquí qué bueno y bueno y usted después de todo esto cómo se anima a migrar cómo se anima a dejar a sus hijos allá y hace cuánto tiempo pasó eso bueno pues yo me animé a venir pero porque yo venía solo a hacer turismo o como todos yo creo que a alguien le puede sonar esto venimos por dos meses o por tres meses y luego ya regresamos mi esposo dijo vienes por unos tres meses a que conozcas te pases y luego yo regresaba pero ya cuando estuve aquí y pues ya vi la movida como era todo eso y para no estar sola en casa yo me consiguieron unas horitas que yo no sabía en realidad de que no más trabajaban aquí pero claro me consiguieron unas horitas de limpieza claro me dicen quiere trabajar usted así le digo no importa si yo en mi casa he hecho toda la vida he limpiado he hecho todo eso entonces ¿por qué no? espérenme un ratito ahora me cuenta esto yo quiero saber si nos acordamos hace cuántos años vino usted aquí? exactamente voy estando aquí veinte y veintiséis años veintiséis años sabe que dice que la fecha que venimos acá es nuestra segunda fecha de nacimiento de otra vida diferente sí 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 ¿y usted se acuerda la fecha que vino? sí, el 15 de junio el 15 de junio fíjese mire esa es una fecha que yo creo que nos marca la vida sí nos marca la vida sí y entonces al momento en que usted toma su decisión ¿qué edad tenían sus hijos? bueno ya era casada ya eran casados ya estaban todos ya estaban organizados todos ay bueno y la salida y la despedida ¿cómo fue? ¿cómo se tomaron toda la noticia? bueno eso fue muy triste pese a que ellos sabían que yo no vengo a quedarme sino solo por unos tres meses sí pero fue muy triste, muy doloroso y ya después decía yo pero ¿cómo he tenido valor de venir dejando a mis hijos? pero también estaba mi esposo acá y cuando hablé con mis hijos que yo venía ellos me dijeron mamá ahora usted ha cumplido con nosotros ahora le toca estar al lado de su esposo ellos me animaron ay fíjese pero claro su corazón está partido en dos claro es terrible eso sí que esa experiencia no quisiera que que pasen más personas porque es lo más doloroso luego al estar aquí ya empezando a trabajar que ya me empezaron a pagar y yo le doy a mi esposo y le digo mira cuánto me han pagado y dice bueno manda al ecuador porque necesitábamos nivelarnos con lo de la casa dice mira dice tú has hecho 6 millones me dice sí digo yo 6 millones le digo pero en el ecuador ni quemándome las pestañas día y noche no hubiera ganado eso en un mes pero era que eran 6 millones de sucre de sucre claro eso obviamente 6 millones no vamos a pensar que ahora 6 millones no no pues a ver ya que era el cambio de la moneda era el cambio de la moneda eso sí eso es diferente de acuerdo cuando usted vino aquí cuál fue su primera impresión si le digo la primera impresión fue muy fuerte la manera de vivir eso o sea primeramente cuando él ya me decía que tiene la habitación pero yo en mi imaginación decía bueno un dormitorio una cocinita y hasta ubicarnos no claro cuando ya llegó y que teníamos que compartir cocina que teníamos que todo fue una impresión muy muy fuerte porque acostumbrada a tener yo todo en mi casa todo organizado en la casa grande y reducirnos a eso si me impactó muchísimo 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 y eso no le di no le dio ganas de decir no y esto no puede ser me vuelvo de regreso no porque como digo ya me dio ilusión de ganar claro claro también entonces dije no pues ya me quedo me aguanto y como de paso las personas donde fui a trabajar eran muy buenas me llegaron a tener mucha estima y todo entonces entonces dije yo no estoy sufriendo claro por mis hijos pero como ya eran organizados ellos ya tenían sus hogares entonces no es como cuando dejen a un bebé no si no y hablamos también dentro de los trabajos que usted vino a hacer acá que pues ya tenía experiencia como madre cuidando a los niños igual de ama de casa de mantener el orden la limpieza no pero aún así estamos en un país diferente donde tenemos costumbres diferentes algo que le haya impactado durante su vida durante los trabajos que haya tenido bueno tuve una ocasión al comienzo fue desde luego eso que en la parroquia me dijeron que necesitaban una señora y como la señora del ropero nos llegó a apreciar mucho entonces dice mira Esther dice yo quiero que te vayas donde esta familia porque tú me he dado cuenta que eres una persona que va a cumplir con lo que ellos piden entonces me fui pero ahí sí que fue una sorpresa muy grande que la señora no no era considerada creía que somos como esclavos quiso que yo limpie el piso de rodillas y cosas así entonces yo no regresé solo fui un día pero de verdad le tocó limpiar de rodillas sí porque ella quería que limpia de rodillas porque esa es la manera de limpiar toda la casa toda la casa pero yo esperé que ella se vaya a coger y con la franela limpie todo yo cumplí limpiando pero no voy a ser de rodillas no pues no 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 y le digo a mi esposo le digo no como vas a irte así y todo ni yo peor de él no quiso que yo yo no voy pero tú anda cumpla de rodillas usted no pero la verdad es que dentro de todo esto ahora nos reímos no de ello porque han sido anécdotas y experiencias que nos hemos vivido en su momento que no nos ha causado ninguna risa obviamente han pasado muchos años de ello y sin embargo ahora podemos recordarlo así de esta manera pero en realidad que han sido situaciones muy duras muy fuertes sí y muy impactantes sí al comienzo como digo eso es lo más fuerte que yo he tenido y luego gracias a dios pues yo me ubiqué trabajé con una persona una señora francesa que ella incluso me quiso llevar ay se me iba a Francia ajá pero ahí dijo mira este río te he llegado a querer mucho pero no quiero dañar tu hogar tu esposo tiene su trabajo aquí y yo por mis niños quiero que estés conmigo pero no te quiero mucho como para hacerte daño entonces no me fui pero me recomendó a otra persona también maravillosa con los que yo he trabajado 19 años 19 años entré a cuando la niña la primera niña tenía un mes de nacida y le crié yo a Silvia y luego nació Teresita la segunda pero ya a los 5 años que estuve ahí que ella sí nació como decir en mi poder como se dice y esa niña obvia y luego desgraciadamente la madre tuvo un cáncer y murió donde que yo ya me hice cargo de la casa como parte de su familia ya sí me llegaron a querer mucho yo igual a ellos y ellos hasta ahora dicen las niñas Esther es que no tenemos muchos recuerdos de mi madre los recuerdos que tenemos es de ti y me llamó la otra noche y me dice Esther por favor mándame la oración que íbamos rezando cuando íbamos al cole que íbamos rezando al angelito de la guarda y así y se lo envíen es muy bonito porque muchas veces y muchas ocasiones cuando venimos de nuestros países venimos de otro lado ¿no? y entramos a trabajar no siempre puede encontrarse con experiencias malas como dice también puede encontrarse con experiencias muy bonitas porque sabe es lo que usted puede enseñarle y todas nuestras costumbres que nosotros nos han inculcado también nuestros padres el respeto, la humildad, todo esto es muy hermoso que usted en este caso ¿no? haya podido inculcar a estas niñas y que ese cariño que hayan tenido para usted y que le siguen teniendo hasta el momento es maravilloso si como digo me tocó ser madre de ellas y el señor que se quedó solo pues no como él también trabajaba no podía entonces yo estaba directamente al cargo de ellas ya digo la pequeña me llamaba hasta que dice ya me estoy olvidando usted me acuerdo lo que íbamos rezando cuando íbamos al cole ay que bonita porque tenía exámenes y decía Esther oye es que no se me da miedo no voy a dar bien le digo no mi hijita antes de entrar le rezas a un padre nuestro y le rezas al angelito de la guarda y él te ilumina y vas a ser bien le decía entonces ya dice si siento usted me ha sacado un 10 y así que bueno y ese acordado la semana pasada nomas me llama dice Esther me dice mi padre que te vas a Ecuador y ay pero yo no quiero que te vayas quiero ir a verte entonces luego me voy a olvidar mándame un audio dice con la oración y ahí le mandé que hermoso ¿no? que hermoso y que lindo que puedan seguirle recordando y seguro que van a tener en su corazón siempre todas sus enseñanzas dice que nos van a ir a ver a ver si es cierto ¿no? el objetivo con el que salió en principio usted de Ecuador fue el poder pagar la casita allá ¿verdad? sí ese objetivo lo pudieron cumplir sí gracias a Dios lo cumplimos pues tenemos ese patrimonio allá que bien y aquí pudieron lograr también estar estables después de salir de esa habitación tan pequeñita sí sí gracias a Dios pues también nos compramos un piso y como pagando arriendo no se llega a tener nada cuando uno va entonces compramos el piso y era como pagando el alquiler pero en lo nuestro a nuestro gusto hemos recibido amigos y todo sin que nadie nos moleste nos diga no puedes traer la gente aquí sí exacto no hay nada como lo nuestro como lo nuestro bueno pero muchísimo mejor allá ¿no? ah bueno es otra historia es otra historia ¿no? porque allá podemos pachanguear incluso al siguiente día ¿no? sí sí bueno aquí también lo hemos hecho bueno pero como un poquito más abajo en la olla por si acaso el vecino y hasta la hora bajando el volumen eso por si acaso por si acaso venga maestercita como le hemos cogido todo este cariño las personas que le rodeamos y yo que le llamo de esa forma ¿no? porque ha representado y ha sido una figura materna dentro del grupo de amigos que nos hemos conocido ya con usted 16 años o más por ahí más o menos que llevamos conociéndonos recuerdo vamos como si fuera ayer nuestra primera borrachera que fue la que nos dimos cuando nos conocimos y que la verdad que fue maravilloso haberle conocido a usted a Papá Neto como le llamamos también con mucho cariño ha sido una bendición tenerles en nuestras vidas y muchas gracias por todo ese cariño también que nos han brindado y después de todo esto pues la verdad tenemos ¿no? la noticia para nosotros hombre muy triste muy apenada porque pues no es que ya no le vayamos a ver ¿no? porque es lo mismo casi que pasa que cuando salimos de nuestro país y ahora después de acostumbrarnos tanto tiempo en otro lado tenemos que regresar al nuestro y aquí forma usted otra familia y esa familia entonces bueno pues ¿cómo nos quedamos? ¿cómo está esa familia? ¿qué le digo? pues ahora mismo para mí es un dolor muy grande ¿cómo ha sido esta decisión? tengo el corazón partido porque tengo el dolor de dejar si cabe el término mi segunda patria los amigos que han sido no amigos les hemos considerado tengo que ser parte de nuestra familia me he sentido muy agusto con todos gracias a dios con ese cariño con ese respeto calo y como digo ese dolor de dejar todo esto yo sé que vamos a comunicarnos ahora con la tecnología que está tan avanzada Y por medio del teléfono, pues, nos estaremos saludando, viendo a todas las amigas. Pero también con mucha emoción de ir a vivir en mi país, con mis hijos, con mi familia. Y como dicen mis hijos, mamá, ahora es hora de que vengan. Porque ustedes se han sacrificado, han trabajado, tienen su casa y no están gozando. Pero ya que vengan, que ahora que están bien, para que se pasen, para que gocen del cariño de la familia y descansen. Claro, también. Puedan disfrutar de sus nietos, ¿no? Sí, mis nietos, bisnietos. Mis nietos también. Sí, tengo dos bisnietos. ¡Guau, guau! O sea, es un cúmulo de emociones todo esto, ¿verdad? Porque, ¿cómo fue la decisión? Estábamos que nos íbamos solo de... a pasar unos meses así. Y de pronto, pues, Ernesto, dije, es que ir y venir, ir y venir. Y de pronto así, de pronto, dije, no, pues, nos vamos definitivamente. Y ya, y con eso me quedé un poco impactada. Digo, no, no puede ser si ir. Y de pronto, digo, sí, nos vamos. Digo, bueno, nos vamos. Donde va el uno, va el otro. Aquí vamos los dos, ¿verdad? Pero sí, digo, en parte fue la decisión porque yo estuve malita, me dio un infarto. Entonces, mis hijos se preocupan mucho, ellos ya no quieren que estemos solos aquí. Solos de ellos, ¿no? Porque yo, como les digo, tengo muchos amigos que son parte mía de la familia que siempre han estado pendientes. Entonces, como digo, en nuestras enfermedades, cuando nos dio el COVID, Dios le pague, Carlitos, usted maldita, y muchos amigos no nos han dejado solos. Y entonces, como digo, al darme el infarto, mis hijos dicen, no, mamá, para lo que sea con nosotros aquí, para estar juntos. Y a los pocos o muchos años que Dios me debe vivir. Que así sea, que así sea, corazón. ¿Usted se siente satisfecha de haber cumplido todo lo que vino a realizar acá? Sí. ¿Cumplió lo justo más de lo que usted esperaba? Le doy gracias a Dios, primeramente, por darme la salud y que me ha ayudado a cumplir todas las metas que nosotros nos trazamos. ¡Qué bonito! Y me voy contenta con el deber cumplido. Bueno, Pastorcita, agradecerle infinitamente por todo ese cariño, por todo ese cariño igual hacia nosotros. Yo creo que nos saltamos una parte muy importante de todo esto, que fue, dentro de lo que, de su vida acá, usted ayudó para que vengan también sus hijos. No todos, pero sí... Bueno, sí, vino mi hija, Ruth. ¿Su hija? Mi vierno, sí. Y... Vinieron con una niña que tenía año, dos meses. Y aquí tengo, que nacieron dos nietos. Tengo Dayana y Pablito, que son nacidos aquí. Y luego, ellos, pues, con esto de las hipotecas, que subía mucho, mucho, entonces ellos dijeron, mejor nos vamos y tenemos allá donde vivir y todo. Han logrado la meta, ahora ella es médico andino y fisioterapeuta. Y de lo cual está viviendo y sacando su hogar adelante. Enhorabuena. Enhorabuena por ella, por sus hijos, por su familia. De verdad que nos alegramos muchísimo. Y ya para ir finalizando lo que es esta bonita conversación que hemos tenido, porque más que una entrevista ha sido conversar qué es lo que nos ha movido, qué es lo que hemos pasado, para que se quede en el recuerdo, un paso de usted muy importante que se quede en el recuerdo, tanto de las historias de vidas migrantes aquí en Canal Evento, como en el recuerdo de nuestros corazones también. Me gustaría que pudiera dar un mensaje final de motivación, de su experiencia, un consejo a todas las personas que todavía siguen migrando, porque hay muchísima gente que todavía sigue migrando, incluso dejando, perdiendo su vida por el camino, los que migran para los Estados Unidos. Y hay historias desgarradoras, pero aparte de todo ello, ¿qué mensaje usted les podría transmitir a toda esta gente que sigue pensando en salir por un sueño, por el sueño español, por el sueño americano? ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo les diría que con la experiencia que tengo, si se deciden venir, que vengan, con fe, con esperanza, y a luchar aquí con todas las fuerzas para poder cumplir a lo que viene. Así es. Con fe, como digo, en Dios, que Él nos ayuda y salimos adelante, sobre todo para tratar de cumplir la meta por la cual uno sale. Así es. Y que más que tenemos la experiencia de acá, ha cumplido todas sus metas que se ha propuesto, y ahora pues se dispone a regresar a su tierra, a su río Bamba querido, en donde va a poder disfrutar de su casa, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de toda su familia, y donde pues realmente se siente muy emocionada, y su corazón, como dice, quedará partido en dos, así como le pasó a la venida, ahora le pasa al regreso. Al regreso. Y que, como dice, se va con esa alegría de haber cumplido, el de haber cumplido, de haber cumplido todos sus objetivos. Vamos a irnos despidiendo de este programa, no sin más, queremos agradecerles a todos nuestros queridos amigos televidentes de Canal Evento, que se suscriban a nuestro canal, que visiten nuestras redes sociales, como es Facebook, Instagram, TikTok, estamos como Canal Evento, denle un like, compartan el video, activen la campanita, para que puedan llegarles las notificaciones, de todas las historias que vamos a estar contando aquí, historias impresionantes, historias impactantes, testimonios muy bonitos, y también muy emocionantes. Nos despedimos, agradeciendo infinitamente a todos ustedes, por estar detrás de las pantallas, viéndonos, siguiéndonos, escuchándonos, y también emocionándose como nosotros. Gracias a todo el equipo de Canal Evento, que también está detrás. Muchas gracias por todo, nos vemos en un siguiente programa. Un besito para todas las personas que nos están viendo. Gracias a todos que están tras de las cámaras. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por estar ahí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Marta Viñán, y esto es Vidas Migrantes en Canal Evento. ¡Uh! 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 ¡Uh!